Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iprieto, espero que estéis muy bien Y nada, antes que nada se han chufado la play Dad las gracias y espero que os lo hayáis pasado genial esta tarde en el live streaming de Skyrim en Youtube Para quien no lo haya visto, está en la pestaña directo Y bueno, te aparece también en la lista de reproducciones de Skyrim Y nada, deciros gente que perdonarnos por la calidad de vídeo ya que estamos utilizando La antigua, la NPG antigua ya que la Game Capture no tiene conexión para transmitir por el PC Por lo tanto no podemos hacer en alta definición de momento todavía Estamos pensando fórmulas para poder hacer algún tipo de live streaming en HD Incluso jugar en diferido y comentarlo en directo o algo así, no sé De alguna forma, de alguna manera para que podáis tener un live streaming Preguntas y respuestas y una manera de hacer el informativo en directo Una forma totalmente innovadora y que nadie lo ha hecho hasta ahora Y estamos pensando en hacerlo, espero que os guste Para los haters y para los que nos copian las ideas Ya tenéis la idea ahí Bueno, ahora vamos a pasar a las noticias del día Hay muchas noticias, tenemos vida social, no podemos estar cada minuto pendiente del ordenador Por lo tanto voy a contarosla sosegadamente Y bueno, primero deciros que el Medal of Honor 2 será anunciado posiblemente este marzo A principios de marzo, unos dicen que el 2 de marzo, otros dicen que el 6 Lo que es seguro es que Medal of Honor 2 será lo más seguro anunciado durante el mes de marzo A principios del mes de marzo Donde a través de Kotaku le ha llegado una invitación al evento Ha podido confirmar que tal juego existe Por lo tanto esta noticia es bastante importante en el día de hoy Ya que Medal of Honor 2 utilizará el Frostbite 2.0 de Battlefield 3 Por lo tanto será un juego muy parecido con diferencias seguramente con rachas de bajas El Medal of Honor ya utilizó rachas de bajas muy parecidas al Call of Duty Y bueno, esta noticia por aquí, ya la apartamos, es una muy buena noticia La siguiente noticia Modern Warfare 3 recibirá, como ya dijimos, un nuevo DLC el 21 de febrero Y constará solamente de un mapa, como ya dijimos también Si no, mirad el vídeo donde está el calendario de todos los DLCs que van a aparecer No están los nombres, pero sí el contenido Cada mes puede salir un modo de juego, un mapa o dos mapas Ahí está el vídeo Lo podéis ver perfectamente Esta noticia dice que se tratará de un mapa que se llamará Overwatch Y que nos situará, perdón, en los rascacielos de New York, Nueva York Y bueno, será un mapa bastante parecido para los que hayan jugado en Modern Warfare 2 Creo que se llama, no me acuerdo ahora como se llama el mapa Scripark, puede ser, donde está el helicóptero arriba Disculpadme si no sé nombre, pero bueno Se aparecerá, o tendrá así, algunos aspectos similares a este mapa Bueno, un mapa y también al aparecido luego en un DLC que era el hotel El hotel, el mapa hotel, sí, algo así Estará arriba de un edificio de Nueva York Y bueno, estará en construcción, por lo tanto hace referencia ahí ¿Vale? 21 de febrero, 9 DLC para los que tienen el élite Recuerdo Luego ya más tarde saldrá todo en un pack de mapas condensado Y nos saldrán los 15 euros de turno Hoy, bueno, espero que no sean más En este Modern Warfare 3 Otra noticia, la dejamos de lado, ha salido esta tarde Otra noticia, porque, a ver chicos ¿Para qué quiero hacer 3 noticias, 3 vídeos diferentes? Y para decir lo que puedo decir en un vídeo Por lo tanto, lo digo Otra noticia Y es que Treyart se ha desmarcado de los registros webs de IronWolf Ha dicho que esta página web IronWolfProject.com No tiene nada que ver ni con Treyart Ni con Activision Ni con nada referente a Call of Duty Lo que sí que está claro es que Treyart Como siguiendo la, como diría La estrategia de la compañía Se supone, se presupone Que va a ser la compañía del próximo juego Del próximo Call of Duty Y en este caso sería el Black Ops 2 O no descartéis El Wall of War 2 O sea que esto ya es una apuesta personal mía Que yo apostaría más por el Wall of War 2 Que por un Black Ops 2 O sea que, porque me gustaría Me gustaría ver un Wall of War 2 Bueno, me gustaría Estaría encantadísimo Porque para mí ese fue un juegazo Y espero Y aún estoy esperando Que lo arreglen Los de Activision Quitan todos los hackers Y toda la mierda que hay Y ahora pasamos a la última noticia Que la he querido dejar en la última Porque tengo que hacer referencia Y tengo que indicar algo ahí Y es que hemos Para mucha gente que no se lo cree Hemos estado investigando Hemos llamado a GameStop Iberia Nos hemos puesto en contacto Con cierta gente de GameStop Y para saber Si iban a cerrar los cierres De las compañías en el extranjero Sobre todo en Reino Unido Donde también su compañía rival Game también tiene serios problemas En España iba a pasar algo parecido Con el reciente cierre De muchas tiendas en España Bueno Nos dieron largas Nos dieron un email Nos dieron un número de teléfono Ha sido imposible contactar Por lo tanto nos han dado largas En este aspecto GameStop Pero no descartamos que Se vayan sucediendo Cierres de tienda de GameStop Aunque esto es solo un rumor Un pequeño rumor Y esperemos que no Pero bueno Están atentos Y si alguien Cierra algún GameStop Que él va habitualmente Que nos lo diga Que nos lo haga saber Por mensaje privado Y nada Pero la noticia Tiene que ver con su competencia Con Game Como hemos ido informando Game también atravesa Serios problemas Y esta noticia Viene Desde Reino Unido Y desde el núcleo central De Game Game despide 46 trabajadores De su sede central La cadena internacional Perdón Ha confirmado Ha confirmado Que 46 de sus trabajadores Han sido despedidos Sobre todo Del núcleo central De la compañía De donde están Todos los peces gordos Bueno Esto es bastante fuerte Y bueno Game Como compañía Aún No ha confirmado Ni ha podido asegurar El futuro de su compañía Fuera de Inglaterra En el extranjero Y Bueno Hay que decir Que Bueno Ha conseguido un crédito Que Lo que le hará Poder surtir De lanzamientos Estos últimos meses Pero es como Te diría Para intentar Soportar Lo que La crisis financiera Que están Que tienen actualmente Debido a los Datos fiscales Que aparecieron El año pasado Así que Game Game Como compañía No tiene asegurado El futuro Fuera de la compañía Fuera de los países De Inglaterra Perdón En España Y en los demás países Espero Y de corazón Que le vaya muy bien Y que logra Remontar el vuelo Pero que Pongan unos precios Asequibles Porque Otra de las incógnitas Y de otra de los comentarios Y el debate que hubo Por aquí abajo En los comentarios Es que Yo lo veo Lo palpo Sé lo que pensáis Porque también soy gamer Y en páginas web Pues los precios Están mucho más baratos Es mucho más competente Yo creo que a pie de calle Esos precios También deberían de ser Más competente No puedes Esperar Por ejemplo Ahora sale un gran juego Como es el ¿Cómo se llama? El Kingdom of Amelior Que es un gran juegazo Es un juego A la altura de Skyrim Os lo digo de verdad Vale 70 pavos Pero estoy seguro Que de aquí a un mes Va a valer 40 Y si te esperas un poco más Va a bajar a 30 Segurísimo Es un juego Y es un gran juego Un gran juego Que es para ir Y pillárselo Porque para los amantes De los RPG El rol Tipo Skyrim Este juego Tiene una jugabilidad Tremenda Y tiene una historia Fabulosa Os lo recomiendo Pero va a bajar el precio Y en las páginas web Ya están Por mucho menos de 50 euros Para pillártelo Ya ha salido Hoy o ayer Salió Así que nada Chicos Estas son las noticias Del día Espero que os hayan gustado Que no se haya pegado El tostón Sé que está un poco Todo comprimido Puede ser un poco Todo lioso Pero para que hacer Tres vídeos Y haceros la cabeza Así de grande Aparte de que No soy Bueno No pienso No pienso De alguna forma En monetizar los vídeos Y ganar más Sino en informaros A vosotros Que es lo que Más me importa a mí Y a neta Sobre todo Y así que nada Espero que Votéis Like y fab Como siempre Porque os lo pido Por favor Nos ayuda a difundir Estas noticias Llega al feed Y etc A ver si ahora No me equivoco Cosi Bueno Suscribiros Si no estáis suscritos Chicos Y de verdad Con el corazón En la mano Os digo Que muchas gracias Por estar esta tarde Allí Me lo he pasado genial Y espero que podamos repetirlo Así que nos vemos En la siguiente